¿Qué onda la pipo? ¿Qué onda guacho? ¿Qué onda los pibes? Se vienen cositas, mira como estoy, pa. Mira como estoy, mira como estoy. ¿Qué te parece? Se vienen cosas muy interesantes, muy interesantes en este canal. Se vienen unas reacciones épicas porque, bueno, estoy haciendo muchos videos arriba de la moto, Y ahora tengo bastante tiempo libre como para hacer reacciones a cosas que yo disfruto, cosas que todavía no vi, pero un amigo el otro día, tengo un amigo en Brasil, Gustavo de Sao Pablo, que bueno, estoy hablando mucho con él, que quiere que vaya para allá, quiere que haga videos allá con él, mostrándome cosas de Brasil, que no sé qué, porque sabe que yo estoy con la onda del flow brasilero, que me apasiona, me encanta, y bueno, él se la subió mal eso, y flasheó, y bueno, me está tirando una banda de ideas y cosas para hacer allá, cosas que voy a hacer allá, pero bueno, antes que hacer algo allá, quería ponerme a ver un poco más de su cultura, a reaccionar, más que nada ahora con el tema de las motos, a ver alguna fuga copada, algo bastante copado, y le dije que me pase algún videíto, él me tiró la idea, y bueno, me pasó un par, así que voy a agarrar uno de los que él me pasó, me dijo cual todos son buenos, así que voy a agarrar cualquiera, y lo voy a reaccionar en este momento, y si les gusta, si tienen éxito, y si lo ven, y me lo apoyan, se vienen muchas más reacciones, perrito, así conocemos entre todos la cultura del flow BR poja, BR full poja, y bueno, este es uno de los que me pasó, vamos a ver que tool, que nos depara este video, no estoy bien seguro si es una fuga, si es, me dijo que es un canal que mira mucho allá, y que está muy bueno, y que me va a gustar, así que vamos a ver que nos depara este video. Opa, ok, esto, esto no es un, a ver, yo lo que sé, le estoy 100% seguro, porque pregunté y porque lo googleé, que moto usa la policía de Brasil, y me dijo que usan XRE, yo acá, esto no es un XRE, parece que es un VM, un GS, así que, sí, creo que es un GS, de los más viejitos, porque ahora viene con tablero electrónico, así que, creo que no es un policía, y aparte acá tiene una calco de, de su Instagram, que no llego a ver cuál es, pero bueno, parece que este no es un policía. reloj, eso si es un policía, ok, hasta ahora creo que esto es una fuga, este se va a fugar, no, no se va a fugar, aquí, o Galpón ahora montó una oficina, tío, y ahí llegamos a cómo? ah, no, no entiendo, oye, llega tirando corte. y ahí llegamos tumultuando aquí. que carajo, que carajo estoy viendo, ah, eran dos arriba de la moto, no era solo uno, eran dos, y los dos padrullos lo empezaron a seguir. ok, hasta acá, eso es lo que estoy entendiendo. se metió corte una concesionaria, que se ve, no sé si debe ser el dueño o qué, se metió una concesionaria, y los patrulleros la hicieron re corta, se metieron con él, con ellos. qué? peló fierro de una? bueno, en Argentina esto no pasa, que a mí me han pelado un fierro así, pero de más de chico, y bueno, de más de grande también, así cortándome, pero sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. pero sí, sí, la verdad que me pasó más de una vez. sí, 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 sí. sí, me ha pasado. acá también te sacan el fierro. pero la última vez que me cortaron así todo mal, porque estábamos haciendo Willy, estábamos haciendo, eh, grau, 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 con escopetas, que yo estoy, supongo que no tenían balas de verdad, sino balas de goma, me cortaron todo con escopetas, eh, dudo que hayan sido con balas de verdad, porque, no sé, se me hace eso, no tengo como esa inocencia, no, sobre la publicidad. le dice que le ponga la patita a la moto, y que se tire al piso. está armado, no? ahí se siente la respiración chabón, que está insultado. bueno, ahí el celular. boné, no sé qué es. hay un perro que se llamaba boné. andar devagar, eh. quente o rato? es. bueno, ahí ya se dieron cuenta que estaba todo bien, que estaban armados. esa moto muy buscada, su GS 1200. entró tirando corte, pero bueno, se ve que el chabón labura ahí o algo. no jodenlo, policía de brasil, eh. son bastantes picantes. no, 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 no. no, 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 no. bueno, esto va a terminar acá. voy a ficar aquí más no. Bueno, le hicieron pasar un re mal flash Los gorrudos Bueno, cuando vea a mi amigo Gustavo La reacción que me pidió Ella ya está diciendo Gorrudo, cheto, corta Terrible lunfardo que uso yo Hablo como un total cabeza Porque lo soy Y no va a entender nada Así que voy a tratar de hablar un poco más Normal, pero bueno Los gorrudos les hicieron comer un mal flash De la concha a la lora Vamos a ver Hay otro Bueno, este es policía Una fuga Le bajo ¿Por qué le bajo el volumen? Le bajo el volumen porque Después se lo quiero traducir a mi amigo Voy a ver cómo va a ser para traducirlo Y tengo miedo de que lo que hablan Quede en la traducción Bueno, ¿qué moto es la de adelante? Esta es una XRE Adelante CG Por cómo huele a la patente Es una moto chinarda ¿Hay motos chinas en Brasil? ¿Motos de segunda? El MCG No, amigo ¡Ay, Dios! ¡No! Cuando hace así corte el fierro El gorrudo, ¿qué onda? O sea, el policía, ¿qué onda? Hizo así corte como que tenía un fierro el chabón Nada que ver Creo que el policía también debe tener fierro acá No, sí Va a sacarlo en cualquier momento Ah, no Apagó Es un CG Un CG Pero tan re loco Ya se amaga todo el tiempo Como que va a sacar algo Corta Ah, ¿en qué momento salió corriendo? Bueno, ¿en qué momento que se teletransportó? Esa parte como que Entre que cae la moto Y ahora aparece la otra punta ¿Qué onda? ¿Era, boló? ¿Qué carajo? El individuo fue conducido a la delegacía A la comisaría La motocicleta Era robada Ok Otro de la policía ¡Woohoo! ¡Amo esto! ¡Me encanta esto, perro! ¡Amo esta reacción! Ok Un twister chiquito Chiquito Ah, pasa que de A2 con esa moto no te le escapas a un XR ni en pedo Tenés que tener Tenés que darte cuenta de que con el twister ese chiquito No te le vas a escapar a un XR Y a un par de XR menos, amigo Y si va a llevar Son dos, ¿entendés? O sea, la moto esa va re chancha No acelera nada No la re emulsión, amigo No, no le tengo fe Esta fuga Va a terminar Con la policía victoriosa Mirá, mirá No es una moto para ir así tan fuerte de A2 Y no es tan buen piloto Va, no sé Por ahora Pero vea, se arrastra Va muy despacio Ahí agarró un poquito de velocidad Es muy peligroso ir así tan fuerte filtrando en una moto chica con dos personas Porque no frena nada No acelera nada Tenés que acelerarla demasiado A la moto la tenés que acelerar mucho Y en un tramo largo como para que agarre velocidad Y una vez que agarras a velocidad No la querés frenar porque te está fugando Y si la tenés que frenar de golpe No va a frenar nada Porque no tiene mucho freno cuando tiene tanto peso esa moto No sé si se entendió todo lo que dije Pero bueno Ahí pasó lo que tenía que pasar Se cayó Dobló muy cerrado con el chabón atrás Venían de robar una cartera No sé Dí sino suposiciones ¡No! ¡No! Bueno, no sé Lo atropelló de una el chabón ¿Qué se ya? Algo entiendo de lo que están hablando pero no Este ya ha perdido gente Perder es que fue reencala Ah Tengo un grano acá o que anda Vengo acá Ah, sí, un grano Oh, mal ahí, guacho Bueno, este no es poli Este es un chabón Tiene otra BM ¿Puedo desligar aquí, chabón? ¿Puedo desligar aquí, chabón? Este es un chabón Voy a desligar aquí Sí, sí Buen día Buen día Buen día Buen día Todo bueno, otra vez Me parece que la policía de Brasil es media picante Es media... Uy, desculpa Complicada Complicada Está cerco Está hablando del escape Yo en el escape medio libre Yo en el escape medio libre Me parece que no voce que no N vaya crypt del pos a este chaval le sacaron la moto, cosa que aca pasa osea no hay a reaccionar a eso bueno dicen que ellos trabajan con un intercomunicador en el casco van hablando entre ellos que paso? quiero ver fugas si si que cumplen esas botas bueno esto no llega a fugas asi que el video sabes con que lo voy a cerrar? con este chaval que estaba viendo vamos a reaccionar aunque sea un video de este loco que es por favor esta totalmente demente hermano esta totalmente demente vamos a ver uno de estos videos como para cerrar el video y eeeh yo me vi este me vi este me lo vi y me salto en reels y automáticamente bueno entre y dije bueno vamos a reaccionar a algun otro y vamos a buscar alguno que tenga muchas visitas corte que sea igual de bueno que este para reaccionar ahora eeeh esto es una foto un reel osea 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 es un filtering como los que yo hago osea es un filtering como los que yo hago osea una sola mano esta filtrando y con otra va grabando esta este video esta adelantado gente este video esta avanzado tipo va en una velocidad como cuando vos entras al video de youtube y le pones por 1,5 asi por 1,25 bueno asi no es real no es real eso eh osea es real el filtering tremendo que esta haciendo y con una mano es un pilotazo es un pilotazo pero la velocidad en la que va y la adrenalina que trae eso no es real gente ah pero esta re loco con una mano con una mano amigo va muy fuerte igual va bien pero parece un poco mas el video parece como que va a 200 lo cerramos asi cortale cerramos asi perra INDIANO 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 bueno hasta acá el video gente espero que les haya gustado ya saben si les gusto espero contar con su apoyo que le pongan like que compartan que lo que sea que sea necesario eh salve para poseer amigo Gustavo estamos junto ahi cara eh y nada los amo a todos y gracias por ver mis videos suscribanse los amo guacho chau no hay palabras ya lo dije todo mia no hay no hay no hay